Hoy nos encontramos con el Secretario para el Desarrollo Económico, Oscar Javier Rodríguez. Secretario, gracias por atendernos nuevamente y vamos a hablar acerca de esas noticias que se tejen alrededor de la reactivación económica y los convenios, el trabajo articulado que están adelantando ustedes con municipios aledaños. Buenos días Vicky, para ti, para Canal 8, muchas gracias por estar pendiente de todas las actividades de la Secretaría para el Desarrollo Económico y claro que sí, en el marco de la reactivación económica y de la integración regional, la Secretaría para el Desarrollo Económico con su equipo de emprendimiento, en esta oportunidad estamos en el Festival de la Colombianidad en el municipio de Tocanticipá, en la celebración de sus 428 años y bueno, allí hemos hecho algo muy interesante con el municipio de Tocanticipá, implementamos una feria en el marco de la celebración de los 428 años, donde están participando 36 emprendedores, 20 del municipio de Tocanticipá, municipio anfitrión de este festival de la Colombianidad y 16 expositores del municipio de Chía, con todo su talento emprendedor en el marco de esta celebración. Secretario, es importante también mencionarle a toda la comunidad que ustedes continúan con esta iniciativa, con este cronograma, ¿qué se tiene contemplado a futuro? Bueno, como te digo, en este Festival de la Colombianidad, que va hasta el día 26, domingo 26, continuaremos, por supuesto, fortaleciendo el tema de emprendimiento, precisamente hoy viernes, estamos en una sesión más de pitch de emprendimiento, donde muchos emprendedores que quieren pertenecer al programa Chía Emprende Segura, van a presentar ante los jurados del pitch de emprendimiento, sus ideas de negocio, sus ideas de emprendimiento y vamos a tener otra el 30 de septiembre y el 3 de octubre, para culminar ya con las fases de emprendimiento de esta etapa, en la cual aspiramos a llegar a tener cerca de 260 emprendedores en el programa, como total para este fin de año. Y continuar con las ferias de emprendimiento, que tendrá una versión más, que inicia el 15 de octubre hasta el 18, y así como lo hemos venido haciendo también en el Parque Santander y en otros escenarios del municipio, centros comerciales y donde se haya, donde se permita que estén las ferias, allí vamos a estar, vamos a tener también nuestros mercados campesinos, la próxima vereda que tendrá mercado campesino el 9 y el 10 de octubre, será la vereda de Samaria, posteriormente estaremos en La Balsa, luego estaremos en Fonquetá, Fago, bueno, en fin, vamos a continuar con esa tarea para apoyar los diferentes sectores económicos. Y seguir con estas iniciativas o estas estrategias de no solamente Chía Compra Chía, sino Cundinamarca, Sabana Centro y todos los municipios aledaños, aportan su granito de arena para seguir con esta reactivación económica de manera segura. Secretario, gracias por atendernos. Gracias a ti Victoria, también quiero invitar a la ciudadanía para que hoy y hasta el domingo también acompañen a nuestros emprendedores en la ciudad de Cajicá, allí en el marco de un festival de emprendimiento que hizo el municipio de Cajicá, donde tenemos también representantes de la ciudad de La Luna, con sus artesanías, con su talento emprendedor, los visiten y también les hagan el gasto. Indicar también que ya finalizamos el convenio interadministrativo de reactivación económica, ya viabilizamos los últimos 44 beneficiarios de este programa, vamos a girar la próxima semana, si Dios lo permite, 51 millones 800 para culminar con los 1.704 millones de reactivación económica que logramos ya ejecutar al 100% para beneficiar a 1.242 comerciantes y emprendedores de nuestro municipio. Muy buenas noticias, una vez más muchas gracias por darnos claridad en referencia al importante tema del emprendimiento y la reactivación económica y por supuesto que estaremos muy atentos a lo que nos quieran compartir. A Canal 8, a usted Vicky, a su equipo de trabajo, mil gracias por siempre estar informando a la ciudadanía de nuestro hermoso municipio y de la región, todo lo que se hace desde la Secretaría para el Desarrollo Económico en el marco de poder cumplir nuestro plan de desarrollo de la Chía Educada, Cultural y Segura liderada por nuestro alcalde Luis Carlos Segura Rubiano.